¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero No me quiere como yo No me quiere como yo Ay, qué paciencia Ay, qué paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras No me digas que no ¿Cómo quieres que te quiera? Si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa ¿Cómo quieres que te quiera? Si me siento una muñeca que maneja la suantufo y no se queja Ay, qué paciencia Ay, qué paciencia Ay, qué paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras No me digas que no 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 ¿Cómo quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas? ¿Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas? Ay que paciencia, ay que paciencia, ay que paciencia la mía, no me digas que no, ya no me creo tus mentiras, no me digas que no Ay que paciencia, ay que paciencia la mía Ay que paciencia la mía Ay que paciencia la mía